¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos se despide de manera definitiva el Ferrari GT C4 Luso y bueno, como dice aquí el título, llegó la hora del SUV bueno, como sabemos el automóvil 2x2 italiano termina con su producción y con este movimiento el camino queda totalmente libre para la llegada del nuevo Purosangue el primer SUV, el primer todoterreno de la compañía italiana domiciliada Maranello y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, todo aquel que busca cierta practicidad en un automóvil de la marca Ferrari deberá dirigirse al único vehículo de la gama actual que ofrece un habitáculo para 4 tripulantes y un volumen de maletero superior a los 400 litros, es decir, el modelo GT C4 Luso sin embargo, va a tener que actuar rápido si alguien quiere comprar una de estas máquinas porque la compañía automotriz italiana cuya sede central está en Maranello ha anunciado que se acaba la producción de todas sus unidades bueno, este movimiento es entendible por un motivo y es que el nuevo todoterreno Ferrari Purosangue que es el primer SUV de la compañía cuyo domicilio está en Maranello está más cerca que nunca y se refiere precisamente al primer todoterreno fabricado por la compañía automotriz Maranello de Maranello, quiero decir, y bueno, y es un vehículo que probablemente comparta muchos elementos mecánicos con el modelo GT C4 Luso porque ya han habido varios testigos que han contemplado una mula de pruebas de este todoterreno italiano con la carrocería del ya mencionado 2x2 y bueno, por todo ello se espera que su hueco quede ocupado por el cabalino arrampante más adecuado para la conducción off-road bueno, la noticia se hizo pública después de que un portavoz de la firma automotriz de Maranello revelara los planes de la marca italiana a los del medio Motor One bueno, según esta misma persona el ciclo del GT C4 Luso terminó y por ello y por ello también con esto termina su producción bueno si bien Ferrari inicialmente negó que su modelo 2x2 se fuera a retirar del comercio automotriz de manera gradual eliminar el modelo tiene sentido porque cedería su espacio al ya mencionado al muy mencionado puro sangre bueno hay que recordar que este automóvil se presentó por primera vez en el salón del automóvil de Ginebra del año 2016 contaba con un bloque atmosférico tipo B12 que tenía 6,3 litros y tenía como potencia 690 caballos y como par máximo tenía 697 Nm este mismo profulsor va unido a una caja de transmisión con doble embriague de 7 marchas que va emparejada con un sistema de tracción total de manera que este caballino rampante era capaz de llegar hasta los 100 km por hora en apenas 3,4 segundos y su velocidad máxima y tenía como velocidad máxima 335 km por hora bueno bueno por su parte la versión T del GTC 4 Luso recurría al mismo al mismo profulsor biturbo tipo B8 de 3,9 litros que montaba el automóvil California T y esta misma unidad de potencia tenía tenía 610 caballos y como par máximo tenía 759 Nm aparte de utilizar un motor más pequeño esta variante turboalimentada no cuenta con el no posee el ya mencionado sistema de tracción total porque toda la energía se 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 iba directamente al tren posterior gracias al ahorro de peso sus prestaciones son bastante parecidas porque este mismo Ferrari necesita 3,5 segundos para llegar hasta los 100 km y como velocidad máxima tenía 320 km por hora aparte de su elevado rendimiento esta pareja de automóviles se ha destacado por su parte por su sección interior de 4 asientos y un maletero con un volumen de carga de hasta que tenía 450 litros por supuesto esta cifra se va a ver eclipsada por el esperado todoterreno el primer todoterreno de la compañía Maranelo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! Gracias.